estás en vivo perfecto, un abrazo así muy profundo a toda la gente que nos sigue hemos hecho ya como un ritual esto de los días miércoles a las 7 de la tarde, saludo a toda la gente que está en provincia, a propósito que este es un país que necesita descentralización me di como una cosa, ¿qué tengo ahí? una miga de pan, ahí mira no, no era un moquito por si acaso, debe haber sido una miguita de pan, ya, a la gente de provincia a la gente que está fuera de Chile a toda la gente en el país que espera esta cita de los miércoles a las 19 horas para intercambiar puntos de vista ideas de quién es el protagonista de esta jornada, me refiero al alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jaue, lo hacemos en distintas plataformas, ahí está Daniel, déjame nombrar las plataformas querido Daniel Jaue FM Pulso en la región de los ríos en Radio Bellavista, 106.1 en la frecuencia modulada para toda la comuna de Recoleta en el YouTube y en el Facebook Live de Daniel Jaue y en el Universal Chile a través de todas sus plataformas, querido Daniel Jaue usted debe estar tremendamente agotado en tiempo de campaña, me imagino y todo su equipo, muy buenas tardes Muy buenas tardes César déjame partir saludando ahora que la velocidad todavía lo permite a quienes ya nos están viendo Graciela Larcón, Cristian Parra Andrea Triviño, Diego Silva Rubén Azúcar Sugar Wilson Guillermo Enríquez Torra Morel Lali Muñoz Henry Jopia Marcelo Rojas Sandra Leighton Boris Aedo compañero, usted tiene que ser alcaldes de San Felipe y dejarse a Carlos Acerjo por supuesto a Mario Cabañas oye ya no ya no puedo Evelyn Quezaba Manuel Reyes y ya son muchos Clara Batista Clara Pinto Lalo Pancho Jennifer Carmona Carolina Pamela todos todos les mando un tremendo abrazo ya hay mucha gente conectándose increíble la velocidad me superaron por favor por favor díganos al tiro a pesar que usted era bastante joven en tiempo de dictadura cívico-militar usted hizo algo usted se la jugó usted participó en alguna cosa se manifestó en las calles hizo algo en sus centros de estudio alguna cosa o no sí claro pero qué hizo a pesar que hay bastante digamos no 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 era tan tan joven bueno si no comparas las generaciones hoy día parecería que somos muy jóvenes pero ya no tanto respecto de los últimos movimientos pero pocas veces he hablado de esto yo estaba en las protestas y estaba claramente ya militaba en aquel entonces desde el año 82 que ya tuve más conciencia incluso un poco antes ¿no? yo empecé a militar en el año 80 finales del año 80 militaba en organizaciones palestinas pero que teníamos absoluta claridad de las similitudes de la violación a los derechos humanos en Chile y en la ocupación israelí de Palestina por lo tanto ahí había un vaso vinculante absolutamente claro y yo ya tenía absoluta claridad y trabajaba mucho y estaba en todas las protestas de hecho siempre lo cuento el día 18 cuando llegué a la plaza de la dignidad un joven me saludó diciéndome hola alcalde qué bueno que está acá qué bueno que nos venga acompañar yo lo miré de manera automática y le dijo no podía ser tan patudo que ellos si yo estuve en esta plaza protestando en el 86 en el 91 en el 94 en el 83 en el 97 en el 2001 en el 2006 en el 2011 en el 2014 en el 2015 y en el 2019 con usted y por lo tanto es bueno que todos sepan que la historia nunca empieza con uno ¿no? y que efectivamente esto ha sido una batalla larga en la cual yo he participado de manera permanente y yo te siento muy orgulloso de ello te preguntaba esto Daniel Jado porque anoche en el programa Mentiras Verdaderas estuvo la candidata Pamela Giles que habló bastante bien de ti dijo que era un tipo cercano un tipo empático claramente eras compañero de ruta pero entre las críticas dijo que tú como que la que la ninguneabas a ella la ninguneabas como que solamente le validabas déjame explicar le validabas solamente que ella haya puesto en el tapete el tema del 10% y te olvidabas que ella tiene una carrera o una trayectoria de dijo 50 años de compromiso con los derechos humanos haberse la jugado en dictadura entonces yo justamente dije trataré de responder un poco a Pamela Giles si te la jugaste en dictadura o no o sea a ver yo primero nunca he ninguneado a Pamela el tema es que yo siempre he sido un convencido de que efectivamente las credenciales de aquella época uno las tiene que validar todos los días con las cosas que hace ¿no? y creo yo la verdad es que nunca nunca he tratado de ningunear a nadie muy bien muy por el contrario siempre he hablado muy bien de ella y he dicho que afortunadamente todos los candidatos antineoliberales hoy día sumados marcamos una mayoría pero absoluta en todas las encuestas mira César voy a hacer algo que no hago nunca pero te voy a mostrar una foto del año ochenta y siete ¿no? que es el término de la dictadura que es una foto que yo nunca he desclasificado y que la voy a desclasificar solo para ustedes uy ¿qué será yo del ochenta y siete? sí un terrorista realmente perdón disculpe no no que te ve muy bien con la mano yo puedo entender no yo puedo entender que a ti te moleste que a mí me sobrepelo pero efectivamente no para que tú me llames así eso es una es una muy fuerte ¿no? perdón yo el año ochenta y siete era igual que usted igual que esa foto yo el año ochenta y siete ok ríetelo era igual que esa foto ¿me entiendes? no pero está bien bien no yo sí siempre mira yo nací el veinte y ocho de junio del sesenta y siete que fue un día bien importante a a los que somos de origen palestino porque ese día Israel anexó Jerusalén y la declaró capital única e indivisible del Estado de Israel contra el derecho internacional y por lo tanto fue un día muy duro a todos los palestinos del mundo y desde ese día y desde todos mis cumpleaños de ahí en adelante yo siempre estuve ligado a las discusiones acerca de la injusticia la violación de los derechos humanos las demoliciones de casa y todo lo que pasaba por lo tanto fui cobrando conciencia bastante temprano yo incluso a veces diría de manera bastante precoz y eso me hizo militar entre los once y los doce años y vuelvo a decir que estoy tremendamente orgulloso de esa historia mira a propósito voy a abrir un paréntesis en lo que te estaba preguntando ya que te metiste en el tema palestino por el tema de tu cumpleaños y que se yo hoy día hizo un anuncio a la corte penal internacional que tiene que ver precisamente con el tema palestino te lo consulto sin maquillaje Daniel Jaude ¿cómo? hoy día hoy día hizo un anuncio a la corte penal internacional que tiene que ver con el tema palestino no sé si está enterado de eso un anuncio muy importante sí lo tuiteé hace poco César mira después de que los jueces de la corte penal internacional declararan que tienen jurisdicción para estudiar y analizar y investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad que hubiesen estar siendo cometidos por la ocupación israelí en Palestina hoy la fiscalía de la corte penal internacional ha abierto una investigación y a mí me parece sumo relevante porque las violaciones a los derechos humanos del Estado de Israel en los territorios palestinos han gozado de una impunidad durante todos los años ¿no? y a pesar de ser crímenes de lesa humanidad comprobados nunca nadie ha investigado y nadie ha sancionado muy por el contrario uno podría decir que la comunidad internacional de una manera u otra ha premiado a Israel por violar los derechos humanos de los palestinos de manera sistemática pero este es una buena es una buena noticia una muy buena noticia pero este fallo persigue personas no países entiendo persigue personas y sobre todo personas con responsabilidad política en los países que violan los derechos humanos en este caso por ejemplo correría correría peligro temor el señor Netanyahu por decirlo de alguna manera Netanyahu y varios del gobierno por el ministro hay varios hay varios que podrían ser responsables y que podrían terminar en la cárcel gracias a esta investigación que parte oye no quiero estacionarme en el tema Daniel Jago sin maquillaje pero otra cosa que me llamó la atención reitero Pamela Giles hablo bien de ti pero entre las críticas dijo que además le parecía que esta cosa como de no tener ninguna mujer en tu equipo como que trabajar con puro hombre en un tiempo donde se hace donde se hace tan necesaria la presencia femenina como que no se conoce ahí César es lamentable que Pamela o está desinformada o intente mentir para acarrear agua a su molino porque ella si conociera mi equipo de trabajo se daría cuenta que bastante más del 60% de mi equipo de trabajo son mujeres que por ejemplo en mi gabinete el 90% de la gente que trabaja aquí son mujeres y que en mi equipo de programa no más del 50% quizás 55% son mujeres y por lo tanto creo que ella está muy mal desinformada quizás está escuchando a informantes que no le dicen la verdad pero no es algo que me preocupe la verdad porque todo el mundo sabe la preocupación que yo he tenido y las políticas públicas que he desarrollado en favor del término de la violencia de género en favor del término del patriarcado y por lo tanto siento que no tengo que darle ni excusas ni explicaciones a nadie solamente en todo caso que ella entra así sin averiguar es más le comento que en el partido comunista Recoleta además donde yo milito el 67% de los cargos directivos de nuestro partido lo tienen mujeres así que de verdad no sé mucho a qué puede referirse creo que está profundamente mal informado ¿por qué milita a propósito del partido comunista Daniel Jaue ya que mucha gente quisiera verte independiente a ti tú lo sabes eso dicen hoy si fuera independiente el problema del partido de él no si él es un hombre muy capaz sabe todo pero por qué milita ahí yo a ver porque yo creo que los proyectos políticos son siempre colectivos voy a hacer una pregunta al voleo ¿alguien sabe lo que piensan los independientes? ¿alguien sabe cuál es el proyecto país que tienen los independientes? ¿alguien puede dar fe de cómo van a votar los independientes en cada tema relevante más allá de los temas en que son especialistas y que los conocemos? la respuesta a las tres preguntas que hice seguramente es no entonces alguien podría preguntar ¿pero y alguien sabe cómo van a votar los militantes? sí porque responden a una carta de valores principios y a un programa de gobierno entonces usted puede no conocer a un comunista pero sabe que está en determinadas posiciones en cada uno de los temas y los puede conocer porque representan un conjunto de valores principios y un programa de gobierno entonces con los independientes uno tiene diez independientes y puede tener diez opiniones distintas ¿no? y uno tiene diez independientes y a quién le responde el independiente y si un día cambia de opinión el independiente entonces yo creo que ahí por más respeto que yo tenga hacia todos y todas los independientes y las independientes yo creo que el mismo respeto hay que tener por aquellos que preferimos formar parte de colectivos que tienen objetivos comunes porque esos son los que permiten hacer transformaciones ¿eso es lo que te aporta a ti la militancia del partido comunista los objetivos comunes Daniel Javier? o sea y formación imagínate que yo milito desde los once años César entonces alguien podría decir que la forma en como yo conduzco mi vida que la forma en como yo conduzco mi gobierno comunal que el programa de gobierno no tiene nada que ver con el partido eso sería francamente no solo un error sino que además sería demasiado arrogancia aquí hay un partido que me ha formado junto con mis saberes formales universitarios con mi escuela y con los valores de mi familia particularmente de mi madre pero efectivamente ahí uno tiene un conjunto de saberes y circunstancias que te van determinando en tu identidad entonces yo siempre digo mira soy chileno origen palestino comunista mazón arquitecto sociólogo y son ese conjunto de identidades las que me conforman y yo no podría negar ninguna la mazonería que es te lo pregunté una vez pero no está de más ya que lo mencionaste una institución filosófica que se dedica al estudio de la sociedad perfecto y a la transformación de la sociedad y del tiempo de hoy que dice la mazonería como tu grupo de estudio por decirlo así de la mazonería que dice del tiempo que estamos viviendo hoy en el mundo y particularmente en Chile es muy crítica la mazonería en la realidad actual y del modelo porque la mazonería se basa en los principios de la revolución francesa que son igualdad libertad y fraternidad tres elementos que hoy día parecieran no existir en la mayor parte del globo ¿Quiere saludar a alguien Dariel Jaue? No, ahí está Jana Rodríguez la estoy viendo María Teresa Rebolledo Alonso Arellano Enzo Conchera Ángela Evia están todos muy activos a Luis Gómez a Adel Isabel a Cristiana González a Ani Briceño les mando saludos a todos Claudio Fres ¿no? No Claudio no es real lo que usted dice nos conoce un grupo de partidos el tema es que cuando uno se organiza siempre tiene más posibilidades que la gente que anda sola por la vida la verdad es que uno tiene todo el derecho a jugar al llanero solitario pero cuando uno juega al llanero solitario tiene que entender que tiene una desventaja estructural para enfrentar la política porque la política es el arte de gobernar y nadie puede gobernar solo entonces uno cuando quiere y tiene vocación de gobernar y de transformación necesariamente tiene que ligarse con otros ¿no? que está hoy día ampliamente difundida pensar que personas naturales que líderes solos son los que van a cambiar las cosas yo digo que están profundamente equivocados yo creo que hoy día si no se hubiera dado este movimiento social y político tremendo no tendríamos nada más que hayamos estado plagados de gente que dice saber lo que había que hacer en Chile en los últimos 30 años pero que solo uno nunca lo logra ¿no? Y es tan cierto lo que tú dices Daniel Jago sin maquillaje que incluso el llanero solitario estaba siempre con Toro el que lo acompañaba en todas sus cosas entonces nadie efectivamente puede hacer las cosas tan solo Daniel Jago que tengo espérate Marcela Alejandra Jara Valenzuela compañera eso lo podemos resolver en un minuto me viene a visitar a mi oficina y yo la invito a firmar la ficha ¿no? que dice cuando te escucho Jago quisiera ser comunista venga se va acá a verme lo resolvemos en un solo minuto el partido además no tiene barreras de entrada es un partido de masa y por lo tanto todos los que quieran entrar al partido comunista solo tienen que acercarse algunas de las células de los comunales o de los regionales tienen el ingreso y van a ser aceptados porque así lo dicen nuestros ya pero yo me imagino que ella quiere también verte a ti entonces tú dices venga a verme va a llegar a tu oficina y tú no vas a estar usted tiene que decirle concretamente la fecha la hora como bien se ponga de acuerdo obvio yo me imagino que ella sabrá cómo comunicarse conmigo hay muchas las redes me pueden mandar mensajes y los datos se los doy cuando se comunique si es que le interesa la invitación perfecto don Daniel Jago yo le dije ya que estábamos salió el tema de las mujeres día internacional de las mujeres el próximo lunes 8 de marzo algo tendrá que decir usted bueno todavía tiene una tremenda deuda con la igualdad de derechos entre los géneros tiene una tremenda deuda además en el tema de la violencia de género y la eliminación del patriarcado y si bien hemos dado algunos pasos concretos creo que faltan muchos por dar y en profundidad a mí hay un par de temas que me preocupan mucho primero avanzar sobre el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo hasta o sea hasta las 13 o 14 semanas que es cuando la vida aún no ha iniciado porque no está ni siquiera formado el sistema nervioso central y tampoco por lo mismo hay pulsión de vida ni conciencia del dolor y por lo tanto este aborto hasta las 13 semanas creo que es una deuda de tal manera que la mujer recupere el control absoluto sobre su cuerpo ¿no? y lo segundo que es una crítica incluso al marxismo clásico que nace en un contexto en donde no había conciencia acerca del patriarcado por lo menos no tan difundida y tan desarrollada como hoy y que cuando estipula que la contradicción principal del modelo es la contradicción capital-trabajo porque de una u otra manera el capital crece pagándola a los trabajadores menos de lo que vale su trabajo el marxismo original digamos no alcanza a atisbar que la parte donde con mayor rudeza se expresa la contradicción capital-trabajo en el trabajo doméstico que no es reconocido y que por lo tanto es un trabajo casi de carácter esclavo en donde se permite generar la riqueza sobre la invalidación y la invisibilización de un trabajo que es el que finalmente permite que toda la sociedad funcione por eso que nosotros en nuestro programa de gobierno estamos postulando la necesidad de reconocer valorar y remunerar con cargo a impuestos generales el trabajo doméstico de tal manera que no vuelva a existir ningún trabajo en el mundo que no tenga remuneración y después de eso poder discutir sobre todo como seguimos nivelando para ir eliminando la contradicción capital-trabajo sin dejar de entender y aceptar que el capital también hay que de una u otra manera remunerarle el costo de oportunidad pero que no es lo que pasa hoy en día yo creo que hoy en día el capital lleva una renta absolutamente súper uno podría decir sobrenatural y sobreestimada respecto del aporte que hace al proceso productivo cuando dijiste nuestro programa de gobierno programa de gobierno que va supuestamente a encabezar tú Daniel Javier o sea claramente yo ya soy precandidato presidencial hoy día soy candidato a la reelección uno no puede esperar a que los tipos se le vengan encima por lo tanto con sus aliados hace mucho tiempo viene a cualquiera fuera el candidato una comisión de programa funcionando oye realmente lo que hablábamos la semana pasada estamos haciendo el sin maquillaje los días miércoles con el alcalde de la comuna de Recoleta que va a la reelección me refiero a Daniel Javier a mí me cuesta entender las encuestas el día lunes veo una presidencial donde aparece Lavín en primer lugar después Pamela Giles no recuerdo el nombre de la encuesta y tercero venías tú bastante alejadito de Joaquín Lavín hoy día leo una encuesta donde apareces primero tú acá lo noté con un 17,9% de encuesta data influye y después viene Lavín con un 8,4% entonces uno dice a ver cómo es la cosa explíquenme por favor mira yo nunca nunca le doy mucha importancia a la encuesta porque son primero pero además puede tener tremendamente sesgada la forma de preguntar por lo tanto uno cuando quiere evaluar efectivamente la validez o la cercanía a la realidad de una encuesta tiene que mirar la ficha técnica entonces una ficha técnica de una encuesta que tiene 1100 casos respecto de una de 1800 casos claramente el porcentaje de error es menor en la que tiene más casos porque es más representativa ¿no? y el porcentaje de error es menor también hay que ver que uno muchas veces informa la página que le conviene informar porque en esa encuesta en que tú dices que yo iba tercero cuando tú llegas a la página del votante probable es decir no del general sino que los que efectivamente aseguran que van a ir a votar yo también en esa encuesta estaba primero ¿no? y con tres puntos de montaja sobre los dos que me seguían entonces yo creo que la encuesta permite mentir con un grado de elegancia bastante alto a quien quiere entre comillas comunicar lo que le interesa comunicar para más que representar la realidad crear una realidad y esto lo digo como sociólogo digamos porque sé cómo se maneja el mundo de la encuesta entonces mirar el tamaño muestral mirar la forma de selección mirar el tipo si es probabilístico si es aleatorio si cuántas comunas aborda si son las 80 comunas más importantes si son 197 comunas más importantes la cantidad de muestras cómo está segmentado por género por edad por nivel socioeconómico por posición política uno ahí empieza a entender cuál puede y cuál no puede acercarse más a la realidad ¿no? ahora uno también puede hacer un ejercicio que es bastante entre comillas sano cuando uno quiere saber un poco la realidad uno agarra todas las encuestas las últimas 20 encuestas de los últimos 5 meses y saca el promedio de todas y eso mezcla todos los sesgos y todos los porcentajes de error y uno puede decir ah mira cuando uno va sumando una con otra da un porcentaje ya a mí a mí conociéndote no me cabe duda que ese ejercicio ya lo hiciste así que ¿qué dice el resultado? no a mí me da lo mismo yo mira estoy muy tranquilo César es que cuando uno empieza a gobernar y empieza a moverse por la encuesta comete los errores que han cometido varios que han ido bajando en las mismas encuestas porque van detrás de la opinión de la gente y no delante y yo creo que los liderazgos tienen que ir con el pueblo pero un paso adelante tratando de mostrar el camino y no un paso atrás tratando de caerle bien a la gente ¿no? entonces yo no estoy preocupado de lo que diga en la encuesta y nunca lo estaré porque las cosas que hay que decir las cosas que hay que cambiar no tienen por objeto caerle bien o subir un punto en la encuesta uno actúa por lo que siente correcto y justo por ejemplo aquí en el tema de la NFP ¿ya? mira los equipos más grandes de la NFP que controlan el verdadero negocio que han montado como si fueran una mafia dejaron definitivamente afuera de la competencia a la segunda división porque como se quieren apropiar de todos los dineros del fútbol ¿no? le entregan solo medio cubo para el encenso a la segunda división es decir quieren que no haya descenso directo en la primera vez ni haya ascenso directo en la segunda de tal manera de dificultar que nuevos clubes entren a la repartición de la torta de este canal que tiene los derechos de transmisión y que es el que reparte los dineros ¿y cómo sabes tú que esa es la razón? ¿pero cómo sabes tú que esa es la verdadera razón? porque no hay otra porque a ver si nosotros mañana dijéramos ¿saben qué? yo lo hablo porque está el caso de Puerta Recoleta que es un tema que a nosotros como municipalidad nos interesa porque ese equipo lo formamos nosotros ¿no? y después por la ley lo tuvimos que convertir en una sociedad anónima y entregarle a los privados que lo quisieran seguir administrando pero sigue siendo un equipo recoletano entonces cuando yo veo efectivamente ¿no? que no quieren que la gente sube y nosotros podríamos decir ya entonces eliminemos la segunda ¿ahí de dónde van a sacar los clubes los futbolistas del futuro? si en la tercera y en la cuarta división y en la segunda y en la tercera hay en la tercera B donde están los semilleros entonces estos gallos quieren que nosotros hagamos la pega gratis para que ellos se terminen repartiendo todas las platas y más encima mira lo injusto porque el presupuesto máximo mensual para un equipo de la segunda son veinte millones creo ¿no? en lo que tú podís tener en el plantel de sueldo y en la primera B son cien millones y querís que el último de los que gastan cien millones mensuales juegue con el primero los que ganan veinte que es absolutamente asimétrico para ver quién se queda en la primera entonces es injusto porque están tratando de achicar la competencia para quedarse siempre con el negocio de la plata del fútbol y eso ahí están los deportes los equipos grandes ¿no? ahí está Colocolo ahí está la Chile creo que la Católica y Palestina fueron dos que estuvieron en contra junto con otros son cinco los que estuvieron en contra pero esto es tremendamente injusto entonces uno podría decir oye Javi se podría haber callado para no caerle mal a la gente que siga a los equipos no esto es lo justo y lo correcto y yo espero que alguien haga un recurso de protección en contra de esta discriminación que me parece brutal que están matando la segunda edición y creo que no se puede permitir ¿y es justo y correcto que vayamos al tercer retiro del diez por ciento que de nuevo entró en tabla? yo vuelvo a decirlo yo nunca he sido partidario de esto César pero efectivamente cuando tú tienes un gobierno que no da el ancho y que no sabe dimensionar la crisis y que empieza efectivamente a tomar decisiones que son absolutamente inconsistentes ¿no? a ti no te queda otra que decir ¿sabes qué más? la gente necesita comer y la gente necesita que la economía se siga reactivando y al paso que va con este gobierno la economía se va a reactivar en un año y medio entonces si quieren parar verdaderamente el tercer retiro bueno entonces hagan un ingreso familiar de emergencia extendido y que sea suficiente para reactivar la demanda interna y para fortalecer la demanda ¿no? nosotros hemos hecho una propuesta y yo espero que alguien la tome en consideración porque además lamentablemente el presidente solo escucha a sus amigos y a los que piensan igual que él entonces realmente no hay ninguna posibilidad de diálogo sí pero ¿cuál es la propuesta que nosotros hemos hecho? dices tú a ver que se extienda el IFE y que el resto de la plata que se comprometieron de los 12.000 millones de pesos vaya a financiar un IFE por lo menos hasta junio y posiblemente alargándose ¿no? de 100.000 pesos por persona no de 25.000 de tal manera que esto sea verdaderamente un ingreso que permita además seguir cuidando a los chilenos hoy en día estamos con cifras de la pandemia más delicadas que casi el pic nos quedan 165 camas en todo Chile pero la economía se sigue normalizando y ¿sabes qué es lo más delicado César? que este gobierno naturalizó los efectos de la pandemia hoy en día cuando hay 100 muertos parece que nadie ya se angustia hoy en día nadie se pone en el lugar de la familia de las y los chilenos que están viendo que sus familiares entran a los hospitales y salen en una bolsa entonces uno no entiende por qué se siguen normalizando mira de los colegios que partieron las clases ya hay tres que volvieron a cerrar y están normalizando y quieren abrir los cines ¿no? entonces yo digo ¿en qué está pensando este gobierno? si este gobierno no nos quiere cuidar y no nos quiere ayudar bueno tendremos que seguirnos cuidando entre nosotros nosotros seguimos con el tratamiento de la Bifavir que ha sido formidable ¿no? porque además han comunicado César con una irresponsabilidad y una frivolidad que asusta todos están convencidos que por la llegada de la vacuna el virus deja de circular y no deja de circular la vacuna lo único que hace es que la enfermedad si te afecta te afecta con menos intensidad pero cuidado el virus sigue presente la pandemia sigue estando entre nosotros y yo creo que el gobierno está estando de manera irresponsable y además muy muy egoísta ¿no? no pensando entonces además de eso está la reserva del país ¿no? entonces hay cómo salir a ayudar pero este gobierno sencillamente no lo quiere a propósito de plata Daniel Jao en este sin maquillaje que hacemos en Radio Bellavista Recoleta en el 106.1 FM en tu YouTube y en tu Facebook Live en el Universal Chile y en FM Pulso para la región de Los Ríos en esto de recaudar plata está este es el mes de la renovación de las patentes vehiculares yo me imagino que para todos los municipios y particularmente para los que reciben menos plata como ustedes es súper importante renovar la patente en Recoleta ¿no? o sea a ver esto ha sido la tónica durante toda la pandemia cada medida que el gobierno ha tomado y que quizás puede haber estado correcta han ido en desmedro de los recursos municipales los municipios han caído en sus ingresos operacionales casi en un 30 o un 40% y el gobierno no ha suplido más que el 5% de esos fondos esto ha debilitado a los municipios en la capacidad de seguir prestando de manera normal los bienes servicios y productos que ofrecemos ¿no? y ha sido un tremendo esfuerzo porque además hemos tenido que seguir trabajando con menos del 20% de la dotación durante el tiempo más duro de la pandemia porque había mucha gente que estaba en sus casas cuidándose entonces efectivamente vuelvo a decirlo creo que este gobierno de verdad no entiende nada me llega una pregunta ya que mencionaste Deporte Recoleta Daniel Jado me dice querido alcalde ¿por qué entregó Deporte Recoleta privado? ¿la ley también acepta corporaciones no solo sociedad anónima la U de Conce es corporación Curicó no quiso transformarse en sociedad anónima y es corporación no están equivocados porque la ley permite que los que eran corporación antes de la ley puedan seguir como corporaciones pero los nuevos obligatoriamente tienen que ser sociedad anónima entonces los casos que usted ha mencionado son corporaciones que eran corporaciones antes de la llegada de la ley y a ellos se les permitió porque efectivamente resolvían uno de los problemas básicos que era tener contabilidad transparencia sueldos formales y no lo que pasaba en el resto de los clubes pero yo igualmente creo que esto debe ser cambiado y que la ley debe permitir que los municipios sigan fomentando este deporte que además genera identidad hace promoción social interviene en el tema de las drogas en los jóvenes y entrega oportunidades porque finalmente lo que los jóvenes quieren ser servistos entonces cuando uno mira lo que pasó con Deporte Recoleta que 3, 4 jóvenes de acá de la comuna que jugaban en cancha de tierra terminaron jugando la Libertadores terminaron convocados a la selección nacional bueno uno se llena de orgullo y yo creo que esto debería poder hacerlo todos los municipios de Chile y para eso hay que cambiar la ley y permitirnos ingresar participar de eso ¿cuánto del ingreso de Recoleta dependen de la renovación de patentes vehiculares Daniel Jaube? no me sé las cifras de memoria patentes vehiculares cerca de 900 millones de pesos hace meses perfecto ¿y cómo han estado ustedes cada año en tu gestión se han mantenido más o menos la gente que renuevan Recoleta ha subido no nosotros hemos ido creciendo y hemos ido creciendo a una tasa mayor de lo que crece el parque vehicular en Recoleta hay mucha solidaridad de Arica Magallana y César a mí me llegan una cantidad de mensajes de gente que no es de la comuna que solo sacan las patentes en la comuna por apoyar el proyecto transformaciones que Recoleta encarna y son cientos y es gente de las condes gente de Ñuñoa gente de todas las comunas que cambian sus patentes precisamente para poder apoyar este proyecto de transformaciones que hoy día además ya tiene carácter nacional oiga señor hablando de la constituyente sin maquillaje Daniel Jao de la cita de los miércoles a las siete de la tarde paréntesis no y viva esa mándame mándame la información por favor a mi whatsapp ahí donde dice no y viva esa que yo entiendo poco estas cosas así que que me llegue clarito mándamelo a nuestro whatsapp por favor la información que querés que le pregunte al alcalde lo otro que te quiero decir Daniel ay me volé ah Pepe Aut experto electoral hoy diputado independiente la derecha obtendrá la materia la mayoría de los escaños por la división de la oposición eso es lo que adelanta para el mes de abril Pepe Aut mira yo hace rato que dejé de creerle mucho a Pepe Aut y además porque se ha equivocado mucho siempre en sus proyecciones y a su análisis yo creo que esa es una visión que es una proyección de las cifras del dos mil diecisiete y del dos mil dieciséis por lo tanto no consideran los cambios fundamentales que hubo en la composición del votante promedio en el plebiscito del veinticinco de octubre entonces como alguien puede proyectar las cifras del dos mil dieciséis y dos mil diecisiete para anticipar los resultados cuando efectivamente en algunas comunas casi creció un ochenta por ciento la votación si tú vas a sacar una proyección calculando los votos históricos de determinados referentes políticos es que no estáis entendiendo nada el cambio que Chile sufrió a partir del dieciocho de octubre o alguien pensaba mira sácame una duda César ¿alguien vaticinó el ochenta veinte del plebiscito? nadie no ochenta veinte no pero claro nosotros nosotros los vaticinamos pero algunos hablaban de sesenta cuarenta exacto bueno efectivamente nadie logró entender que los jóvenes iban a parar masivamente a votar y yo creo que eso hoy día no lo puede ver nadie porque nadie sabe cómo ellos van a votar ¿no? en términos efectivamente es más espera Daniel pero una cosa no no deja por favor no no déjame a mí déjame a mí déjame déjame hacerte un análisis completo mira por ejemplo te voy a comparar esta encuesta que tú mencionaste con la proyección de PPAUT en la proyección de PPAUT Chile Vamos queda primero en intención de voto la concertación queda segundo y Chile Digno queda tercero que el PC la Federación Regionalista Verde Social no y el Frente Amplio sin embargo cuando tú miras la encuesta de Data Influye hoy día cuando hablas de las primarias y le preguntan a la gente en qué primaria votaría usted el 30% votaría en la de Chile Vamos o sea en la del Frente Amplio con el PC el 25% votaría en la de Chile Vamos y el 12% votaría en la de la concertación conversa los dos datos que te acabo de dar nada entonces parece que PPAUT no está considerando las intenciones de voto hoy día porque según las intenciones de voto hoy día pareciera que el que va a sacar 60 diputados es la lista de Chile Vamos y el PC o sea perdón la lista de Frente Amplio más PC la que va a sacar menos del 30 en la lista de Chile Vamos y la que sacaría menos votos que lo que dice PPAUT es que somos nosotros ¿no? es la de la concertación entonces uno se hace la pregunta de si PPAUT quiere inducir la realidad o si quiere representarla y yo soy de los que piensa que en su análisis y sus proyecciones más quiere crear una realidad ¿no? que representarla porque cuando uno mira por ejemplo en la encuesta en la misma encuesta ¿no? y ve que cuando uno suma los porcentajes de los que nosotros hoy día seguimos como proyecto y suma todos los que él dice que van a salir segundo los que él dice que van a salir segundo no llegan ni a la tercera parte de lo que sumamos nosotros entonces uno dice mira la verdad que las proyecciones de PPAUT no tienen mucha base científica porque no consideran las tendencias actuales ni los cambios producidos en Chile a partir del 18 de octubre pero no te hace sentido que él dice que va a votar efectivamente mucha más gente por la oposición pero como la oposición va tan dividida y la derecha se unió fue bastante más pragmática eso va a hacer que tenga más escaños o sea PPAUT dice que todos los independientes son de izquierda yo de los independientes que he visto Henry Boyce y varios que andan dando vueltas son hartos de derecha entonces él piensa que los independientes solo le van a restar votos al frente amplio al PC y no a la concertación y tampoco a la derecha yo creo que está profundamente equivocado y eso lo vamos a ver entonces la noche ya pues usted en el blog de radio cooperativa don Daniel Jau estuviste hablando del cobre y la educación esa fue la columna anterior acaban de publicar una sobre precisamente lo que estábamos hablando del ingreso familiar de emergencia ya perfecto pero primero yo le pregunté por el cobre y la educación yo no le dije si era la primera o la segunda le dije usted publicó el blog de cooperativa entonces usted responde a lo que se le pregunta ¿cómo estoy? pesado como sí no pesado no Daniel pregunte pregunte no cobre y educación pero ¿qué estáis haciendo? ¿qué te estáis mirando? estaba tratando de buscar lo que me preguntaste tengo que además tratar de responder y cuando me falta algo la información tengo que buscarla cobre y educación bueno en el 2011 la frase central de los muchachos que estaban protestando era el cobre en el cielo y la educación por el suelo en esa época estábamos viviendo efectivamente un superciclo de los valores de los commodities y el cobre estaba en un valor cercano a lo que está hoy entonces ¿qué he planteado? es que hoy día cuando existe la probabilidad de que ingresemos a un nuevo superciclo en la medida que empiece la reactivación económica en todos los países del mundo y vuelva a elevarse la demanda del cobre creo que hoy día no podemos cometer el mismo error y que efectivamente esto implica que hoy día debemos aumentar los impuestos tanto los impuestos específicos a la gran minería también instalando un royalties y que son dos cosas distintos de tal manera que las ganancias extraordinarias ¿no? lo que se llama uno podría decir las utilidades económicas esas que no le cuestan porque están por sobre los retornos esperados normales de cualquier giro comercial ¿no? Chile pudiera apropiarse de gran parte de esas utilidades económicas porque son ganancias que están muy por sobre lo normal y si nosotros volvemos a cometer los mismos errores bueno nos va a faltar plata para modificar la base productiva para promover un proceso de industrialización para llegar a la gratuidad total como lo queremos en la educación universitaria y para hacer muchas cosas porque estamos hablando César de pasar de una recaudación de cerca de 3.000 millones a cerca de lo que serían 4.500 o 5.000 millones de dólares ¿no? entonces esa plata no se la pueden seguir llevando gratis sobre todo las 10 mineras más grandes de este país que explican el 67% de la extracción del cobre o más casi el 70% pero que sin embargo explican menos de un tercio de lo que el Estado recibe por la gran minería entonces es un absurdo los que extraen dos tercios del capital de más del dos tercios aportan al Estado menos de un tercio ¿no? y Codelco que hoy día extrae cerca solo del 27% de todo el cobre que se extrae en Chile aporta dos tercios de los ingresos por minería al erario nacional ¿parece lógico? no, no parece lógico y hay que corregir esto a través de los dos mecanismos que yo te planteo dentro por supuesto dentro por supuesto de una propuesta de modificación tributaria mucho más profunda y general ¿con estos tres términos que hace? estado de catástrofe estado de excepción toque de queda aplicarlos cuando sea necesario ¿y en este momento son necesarios Daniel Jao decir maquillaje? no, no creo que los tres yo creo que este gobierno está utilizando efectivamente los estados de excepción para controlar a la población además con un discurso absolutamente incoherente que además hace crecer el malestar mira el otro día dos niños murieron y los dos que fueron baleados fueron como casi al límite por lo menos uno de ellos estoy seguro al límite del horario del toque de queda ¿por qué? porque el toque de queda los delincuentes andan libres por la calle y efectivamente nadie controla entonces la pregunta del millón es ¿para qué queremos un toque de queda si nadie controla? ¿para qué queremos un toque de queda? ¿para qué? para que los delincuentes andan libres en la calle haciendo portonazos a los que se quedan de portonazos pero que es cierto lo que dijiste Daniela el toque de queda la gente anda pero tranquilamente tranquilamente pero si no hay legalización entonces ¿para qué se ocupa César? para poder reprimir la protesta para poder evitar además completamente absurdo cuando uno mira todos los discursos del gobierno porque por ejemplo la reactivación del sector turismo de los restaurantes la verdad es que los matan igual a las nueve de la noche entonces hay que definir o vamos a cuarentena y cuidamos a la gente o si hacemos un proceso de normalización bueno hagámosla de manera consistente y no para privilegiar solo a los rubros que nos interesan aquí las pequeñas y medianas empresas lo están pasando mal y el toque de queda no ayuda y lo que yo te digo es que además todo indica que el toque de queda que se ha mantenido durante todo este tiempo no ha ayudado a controlar la pandemia porque la falta de control sobre la pandemia tiene más que ver con una estrategia errada del ministro ¿no? y del presidente de la república que con extender o acortar el tiempo el toque queda entonces yo creo que hay que revisar esa medida y no creo además que estos estados de excepción puedan ser utilizados para resolver problemas históricos de este país que nadie ha querido resolver de fondo y que pretenden resolverlo ocupando los estados de excepción para militarizar la droganía y eso para mí me parece muy peligroso mira en este país donde tanto gusta el periodismo la sospecha uno tendría que preguntarse seriamente después de las declaraciones y de las denuncias tan graves de este carabinero ex carabinero que hoy día es empresario en la araucanía que habla de rodo de madera de negocios de seguridad de encubrimiento de autoridades uno diría bueno y por qué en tanto tiempo en 30 años nunca ha podido llegar una investigación a puerto tuve otras investigaciones y aunque se demoren un año dos años logran reconstruir los casos completos hoy acá se roban 200 mira el otro día leía como 47 camiones se roban al día y no hay ninguna investigación que pueda llegar a puerto raro o sea y como dice el compañero fica yo como me gusta ocupar chapa le digo a mi compañero para que nadie sepa de quién estamos hablando siempre dice es sospechosa y él dice algo más pero yo tengo que comportarme si pretende llegar a la presencia de Chile adecuado obviamente no es por eso no es por eso es por respeto a toda la gente que nos está mirando pero igual la hueá resulta sospechosa oye Ariel escucha una cosa hace en octubre del 2019 marcharon a la plaza en aquel momento plaza Italia hoy día todo el mundo la llama plaza de la dignidad casi dos millones de personas ¿no es cierto? eso generó una discusión en nuestro país ¿estamos de acuerdo hasta el momento? esa discusión se produce en por ejemplo lo que vamos a vivir en el mes de abril o sea se tomaron cartas en el asunto ¿de acuerdo? la pregunta es no se han tomado cartas en el asunto ya entonces por ahí va mi pregunta entonces a ti te parece válido que siga yendo gente a manifestarse los días viernes con todo lo que eso significa a la plaza de la dignidad yo creo que las manifestaciones han ido variando hay gente que claramente ha entregado un voto de confianza al proceso que siempre estará en observación porque nos da todas las garantías que quisiera de hecho no tiene asamblea constituyente y por lo tanto yo creo que es válido que la gente se siga manifestando en todo Chile lo que no es válido es que estas manifestaciones deriven en actos delictuales o en una utilización de la violencia porque sencillamente dañan el proceso y dañan el sentido más profundo de la manifestación ¿no? ¿por qué derivan en violencia? ¿por qué derivan en violencia? bueno hemos visto mira yo no tengo la respuesta yo puedo dar algunas de las respuestas que hay y cuando tú tenías a carabineros incentivando que quemen iglesias o a carabineros incentivando que ataquen a carabineros para después tomar presos a los que les siguen las de abajo uno dice cuidado muchachos la infiltración de los movimientos sociales por parte de carabineros es parte de los procedimientos que este gobierno reconoció que estaba ocupando yo por lo mismo siempre he planteado una serie de desconfianza a aquellos que incitan a la violencia ¿no? porque efectivamente me parece muy sospechoso por ejemplo que en la quema del metro las cámaras se hayan apagado 20 minutos antes y que hayamos tenido en nuestro país algo pero absolutamente inusual una organización capaz de quemar no sé cuántas estaciones de manera simultánea créeme que a mí me genera duda y créeme que más duda me genera que un año de haber pasado todo esto todavía no tengamos nada cierto de las investigaciones si sabemos que en las estaciones de metro hay no sé cuántas cámaras y han tenido que terminar absolviendo a gente que ha estado un año preso porque las pruebas que tienen no va para condenarlo y porque los mantienen como rehén para tratar de conseguir resultados ¿y cómo se hace? los mantienes como rehén y te decís mira si te autoinculpáis te voy a ir para la casa porque la pena va a ser baja pero si no te autoinculpáis permitiéndonos cumplir nuestro objetivo que es mostrar resultados ante una policía absolutamente deslegitimada llena de montaje llena de corrupción ¿no? entonces nosotros te mantenemos en prisión preventiva esto es lo que te permite entender que hay prisión política y que la justicia actúa con sesgo porque a los cabros de la revuelta los tienen en prisión preventiva y a los que han salido culpables de asesinato los dejan en libertad entonces hoy día yo quiero ver qué va a pasar con este caso del niño muerto que se acaba de confirmar que la van a ruino de carabineros porque yo que sepa carabineros no tienen dentro de sus protocolos la posibilidad de disparar ¿no? cuando hay civiles de por medio vamos a comenzar las respuestas de Daniel Jado las preguntas sin maquillaje pero antes yo te mandé Ricardo una foto que me llegó a mi whatsapp para aportársela a la alcalde a ver qué le parece a ver la foto pongámosla en pantalla por favor esta foto me llegó hoy día Daniel Jado ¿qué te parece a ti? la que va a mostrarnos ahora Ricardo ahí viene la fotito está dando eh jajaja encachado ¿no? no no ah encachado se ve no se ve bien ¿ah? objetivamente independiente o no igual como que la cabeza está media media como chueca ¿no? no Daniel estáis súper bien por favor te veis súper bien ahora estoy enfocado en la reelección en Recoleta para sacar un muy buen guardémosla guardémosla para un tiempo más vamos a las preguntas que hace la gente sin maquillaje la cita de los miércoles 7 de la tarde ¿quién pregunta? a ver qué responde Jado está dando vuelta la pregunta Patricia Hernández ¿qué opina de las elecciones en dos días? yo no soy partidario lo dije yo creo que si uno quiere descongestionar para evitar cualquier problema de legitimidad de acusaciones de fraude yo soy partidario y lo he dicho muchas veces de extender el horario de votación porque además llevar a los a los a los vocales de mesa ¿no? dos días seguidos yo creo que es un exceso yo creo que cualquier vocal de mesa preferiría estar desde las 8 hasta las 10 un solo día ampliando los lugares de votación de tal manera de evitar las aglomeraciones y la congestión y solo alargando la votación en un día de tal manera además que las urnas no tengan que cuidar bajo resguardo de nadie en este país alguien puede decir que los militares son efectivamente garantes confiables yo por lo menos yo por lo menos tengo mis dudas porque han demostrado durante la historia de Chile no ser neutros no ser efectivamente apolíticos sino que muy por el contrario siempre han tenido oposición política se han comportado como ejércitos y policías de clase y por lo tanto es probable que no le den garantía a todo el mundo menos cuando el presidente ha cometido para mí un error que es nombrar a un mes de una elección a un experto electoral de la extrema derecha como presidente del CERVEL en un contexto en donde yo por lo menos no tengo claro que les dé garantía a todas y todos y Santa María el anterior además la gente no lo sabe pero de los candidatos que se cayeron en las inscripciones hay más de 700 candidatos de Renovación Nacional y de la UDI que se cayeron y mañana termina el plazo y justo se pone a un presidente del CERVEL de la UDI un par de días antes yo espero que todos sean tratados con igualdad de trato porque hay algunas cosas que llaman profundamente la atención sobre todo cuando entiendo que la directiva del CERVEL ha reconocido varios errores y sin embargo hay candidaturas que están quedando por secretaría abajo y que efectivamente yo creo que hay que darle una solución en este caso con todos los antecedentes que sea políticamente aceptable para todos sin maquillaje quien le pregunta a Daniel Jaue actual alcalde de Recoleta que va a reiterar la reelección Alma Alma Tongoy ¿cuánto tiempo tarda una transformación cultural de la sociedad chilena según sus cálculos sociológicos? qué buena pregunta mira yo creo que un proceso de transformación cultural dura a lo menos una década ¿no? esto lo vamos a poder confirmar el 11 de abril de acuerdo a los resultados que obtengamos en Recoleta en donde yo percibo con mucha claridad que hay una transformación cultural bien potente ¿no? entonces y yo creo que en Chile se está dando una transformación cultural que incluso ha sido promovida desde un conjunto de comuna y que yo creo que va dando resultados por lo tanto lo que hay que hacer es abocarse a la transformación más que quedarse pensando en cuánto podríamos demorar ¿quién más pregunta? ya está mirando el reloj te he viajado es Hugo Lobos ¿qué piensas de la reactivación de los ferrocarriles para pasajeros y carga? yo creo que es imprescindible por varios motivos primero porque está dentro de las políticas que hubiéramos promover para que pudiera existir el transporte de precio justo en nuestro país y segundo para dejarnos de depender del chantaje de los camioneros cada vez que a uno le gusta ¿no? yo creo que en eso hay que empezar a pensar en formas de comunicación en Chile que sean estatales y que le entreguen a todos la misma posibilidad de satisfacer una necesidad tan vital como el champú de carga y pasajeros a lo largo de Chile ideas puntos de vista sin maquillaje Daniel Jau de los días miércoles siete de la tarde Dani Brifo señor Jau ¿qué opina de la creación de una empresa estatal que desarrolle material tecnológico como baterías de litio? completamente de acuerdo imprescindible una propuesta podría ser volver a reformular el CIM el centro de investigación en minera ampliando sus objetivos porque era una organización bastante exitosa que este gobierno terminó de matarla precisamente porque pretende privatizar esa área de negocio no puede seguir a través del Universal Chile también de Radio Bellavista y estamos en el YouTube y en el Facebook Live de Daniel Jau y en el FF le quiero responder le quiero responder Alexis Sánchez ¿cuál es mi pecado? pregunta soy súper garadatero Alexis súper garadatero yo me controlo mucho pero efectivamente quizás sea eso y y y y un poco enojón a veces ¿ah? no, no tan enojón no, yo creo que yo creo que vení fachada de duro Daniel es fachada de duro nomás eres bien sensible por lo menos sí yo leo esa parte tuya ¿hay alguna otra pregunta por ahí? yo te mandé una información de una amiga Noemí Baeza Ricardo si la puedes publicar ahí por favor que es para un encuentro democrático me parece alguien preguntó alguien preguntó ¿por qué no iba la óptica popular? y y yo quiero contarle para ver si podía prescindir de la lupa es que efectivamente las letras son muy chicas las de los saludos por lo menos mi que es un notebook con una pantalla bastante pequeñita vamos a tratar de de cambiar perfecto la información la leo yo antes que venga la otra pregunta día internacional de la mujer dos mil veintiuno recordando a María Eugenia Martínez Hernández ñoñoa nueve de marzo dos mil once los invitamos a conmemorar ahí está los invitamos gracias Ricardito el día internacional de la mujer recordando a María Eugenia Martínez Hernández y la ceremonia que se realizará el martes nueve de marzo a las dieciocho horas irá a razabal quince hay una pregunta César hay una pregunta que se repite mucho por favor no puedo responderla en detalle porque es tremendamente larga pero quiero compartir con ustedes varias cosas primero porque es sobre la ley la llamada ley mordaza yo les pido honestamente que conozcan la ley porque efectivamente creo que lo que ha circulado está lleno de noticias falsas y lleno de efectivamente una propaganda que busca enturbiar una discusión de una ley que ha hecho tremendos avances en la fiscalización y en la regulación de lo que había que regular ¿no? y más allá de si a uno le gusta una parte o toda la ley yo les pediría que se se informaran mucho porque creo que la ley es un tremendo avance entonces más allá de que se le quitaron las cosas que la gente esperaba que se le quitaran porque además hoy día no va a estar prohibido cambiarse de fondo tampoco es cierto lo que se dan de años presos si alguien habla entonces vean lo que se aprobó antes de opinar porque yo creo que es súper relevante hoy día en las redes sociales es bastante común esto de las fake news entonces yo me comprometo mañana en mis redes sociales a difundir una minuta ¿no? con los temas más centrales para que podamos analizar de manera certera y profunda la ley y para la próxima semana espero César que le podamos dedicar unos buenos minutos para poder analizar lo que parece me parece oye Daniel Jaudo no quiero dejar pasar que te vi con productores de cine y televisión firmando un convenio con las farmacias populares de Chile los mismos convenios que hemos venido firmando que buscan abaratar simplificar y facilitar la vida de los que se acercan a nosotros y en esto hay que decir algo hemos estado muy preocupados en el último tiempo porque el mundo de la cultura el mundo de los agentes culturales de todos los agentes culturales está tremendamente dañado en esta bandera si hay un sector que haya sido abandonado completamente por este gobierno es el sector de los artistas de los productores de los productores de cine de los productores musicales de los cantantes de los grupos de los artistas de los actores de las actrices de la compañía de la teatro de todo de todo el arte y la cultura ha estado absolutamente abandonado y hemos querido tratar de darle una mano para facilitar la reactivación del sector de esto incluye porque ahora para empezar a rodar una película por ejemplo tienen que comprar una serie de elementos de seguridad para trabajar en pandemia y que del mercado les sale mucho más caro de las ofertas que la asociación chilena de farmacias populares maneja para todos los que son asociados y por lo tanto hemos querido dar un paso bastante importante en ello me parece Daniel creo que es relevante que tú reiteres que sería muy bueno que todos sacáramos la patente en Recoleta por todo lo que ha hecho la comuna encabezada con tu gestión para seguir avanzando pensando precisamente en lo más importante que son las personas yo agradezco tu llamado César pero es un llamado que yo como alcalde no puedo hacer ¿no te puedo creer? ah ya entonces lo hago yo lo hago yo yo soy de las personas muchas gracias ¿no lo podía hacer en serio? ah mira bueno salga de cámara lo voy a hacer yo salga de cámara por favor entonces despídese ah no que se despida perdón Daniel querido despídete por favor despido le mando un abrazo a todos y a todas a Nancy Mancilla a Víctor Cereceda a John Cortés a María Eugenia la María Eugenia la María Eugenia y me llega a ver a la casa se lo encuentro notable esto sí que es fidelidad a Leila Valenzuela a Ariel Díaz ¿no? a Moisés Laxi a César Lorenz a Dani Agüero a Carlos Alberto a Víctor Maturana María Isabel Ramírez la chica eso es de desde Limache les mando un abrazo a todos a todos a todos grande grande mucha energía mucha energía para lo que viene un gran abrazo para ti chao Daniel bueno entonces yo lo puedo hacer yo creo que hay que comprometerse con comunas tan importantes y tan relevantes que han pensado en la gente y está toda a prueba la gestión de Daniel Jado y todo su equipo renovar las patentes de vehículos en Recoleta creo que sería un bonito gesto a una comuna que ha hecho tanto y que sigue haciendo cosas por la gente a propósito de hacer cosas por la gente fíjense que ayer estuve en la librería popular le mostré los libros a Ricardo para que los ponga en pantalla son precios para no creer un libro de poesía pero créanme que es cierto el de Elvira Hernández lo tienen ahí por ejemplo ¿saben cuánto vale un libro de poesía? de una de las grandes voces poéticas de nuestro país Elvira Hernández 1300 pesos ¿lo tienen a mano ahí en pantalla Ricardo querido? no el libro de Elvira Hernández perfecto ese libro de poesía vale 1300 pesos un libro publicado por el filósofo chileno que vive en Francia y por la hija de Roberto Mata Federica Mata de Le Monde Diplomatique edición chilena que se llama Becedario para cambiar el mundo hace una reflexión de la A a la Z respecto a distintos términos que tienen que ver con la profundidad de las palabras y con cómo podemos pararnos ante el nuevo escenario que tenemos ahora que es cambiar la constitución de Chile ese libro vale 2700 pesos y esto sí que es a otro nivel un libro del año 2014 pero que está absolutamente vigente de Manuel Riesco Larraín que se llama Nueva Previsión y que habla de lo que pasa con el sistema de FP en Chile de la editorial de la Universidad de Santiago un libro por 1240 pesos lo que escucharon bien ese libro vale 1240 pesos y para los cabros chicos espectacular mil pesos mil pesos pero créanme mil pesos miren un libro tapadura para contarle a los niños acerca de este caballero que se llama Steve Jobs este libro tapadura miren las fotitos las fotitos por dentro se ve ahí bueno todo esto vale Luca gracias por haber estado con nosotros en este sin maquillaje todo eso está en la librería popular y disquería popular de Recoleta que está a la entrada al municipio gracias por el cariño a la gente que nos ve fuera del país a la gente que está en regiones a los que están en el área metropolitana gracias por habernos sintonizado en todas las plataformas gracias por el cariño y como siempre esperamos haber aportado en ideas con un tipo que hoy día es muy relevante en la política chilena el actual alcalde de la comuna de Recoleta que va a la reelección por esa comuna me refiero a Daniel Jaue muchas gracias y muy buenas tardes